La corredora mexicana Laurester Galván tuvo una segunda oportunidad para recuperarse y coronarse en los Juegos Panamericanos Lima 2019 al llevarse la prueba de los 5.000 metros. Si en su primera salida la pista se quedó cerca de subir al podio, en su segunda oportunidad se lanzó con todo en busca de la medalla por la cual había venido y con un tiempo de 15.35.47 minutos se apoderó de la corona continental para dar la medalla de oro 29 para México. Galván Rodríguez tuvo que completar 12 giros a la pista para conquistar el oro, a pesar de que la canadiense Jessica Mary O'Connell la acechó y que al final se quedó con la plata, informó Orlando Fernández.